Hemos sido alertados por un llamado anónimo de que en inmediaciones de la localidad de Juana Coslay, más precisamente en el barrio UPCN, se encontraba el vehículo sustraído días anteriores en la playa de estacionamiento del local comercial al cual conocemos como ISI. La encontramos en horas de la siesta, en estado de abandono, por dicho de los vecinos de acá del lugar. Aparentemente la han dejado en horas de la madrugada. No han podido precisar ni ver quién fue el que la dejó, pero bueno, lo importante es que la encontramos. Hicimos un llamado telefónico al propietario del vehículo para que trajera las llaves, en virtud de que la concesionaria en ese momento está cerrada, no era un horario de comercio. Aparentemente, conforme lo he observado, creo que lo único que le han, al querer sacar la patente, la han torcido un poquito. Pero de ahí lo demás está todo intacto, aparentemente. Sí, no los he visto, pero no los he visto, pero ahí los está sacando el... Bueno, aparentemente están todos, no sé, no los he visto en detalle todavía. Sé que estaba el título, registro, todo, todo, inclusive las tarjetas azules de mis hijos, sin palabras, cómo se portó la policía, la parte de investigaciones, la parte de información. Lo único que tengo son palabras de gratitud y agradecimiento. Pensábamos de todo, no sabíamos, realmente pensábamos, o nos siguieron, o había alguien que estaba esperando que llegara un vehículo cero, o algún vehículo como para robar, así que no entendíamos nada. Llamó la atención porque me dañó el árbol, entonces dije, ¿quién pudo haberme roto el árbol? Pero, bueno, y salí al rato, salí para ver si lo veía el dueño, para decirle que tuviera cuidado, y bueno, y estuvo todo, toda la tarde, todo el día. Lo importante es que lo encontraron, sí, sí.